Llevar la cruz de Cristo 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 de rica y medición. Divina esperanza para la humanidad. 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 Bendición. Y un día, Señor, salí en tus olores Y haré tu voluntad Oh, Señor Escucha el alabón Cambio el lujo, salí de su amor Yo me debo así acabar Porque me sanguí de su amor Que me sanguí de su amor Que a los de su verdad Arragué su dolor en tu corazón Es un poder de amor Oh Señor, es un salvador Canto el lujo, salí de su amor Yo me debo así acabar No, 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 no